Porque yo tengo 50 razones para el aborto. Porque si como tú vives, también ellos tienen derecho a morir. Porque en caso de violación, hay victimario, víctima e inocente. Porque matas a un inocente. Porque sería una ofensa muy grande hacia Dios. Los que apoyan el aborto nacieron gracias a que otros pensaron diferente. Porque la vida nos la han dado y merecemos darla. Mueren más niños por abortos que por enfermedades terminales. Porque la vida es un milagro. Se muere la hija, se muere la madre, aunque sea solo internamente. Porque el derecho a la vida es el primer derecho fundamental. Porque los daños psicológicos son irreversibles. Porque desde el momento de la concepción ya somos seres humanos. Porque es el asesinato masculino. Porque es bien padre ser madre. Porque Jesús dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18, 5. Porque sería como matarme a mí misma. Porque en una nueva vida se refleja un máximo del amor. Porque ser madre es la profesión más hermosa. Los partidarios abortistas transmiten conceptos puramente egoístas. Mi cuerpo, mi vida, mi comodidad. ¿Dónde queda el amor? Porque los niños unen a las familias. Porque la mayor bendición de las mujeres es ser mamá. Porque no se puede considerar como un desecho a un bebé. Tú también fuiste un bebé. Porque con todo el respeto que merecen las mascotas, la persona y la vida humana valen mucho más que eso. Porque el aborto por causa de violación solo añade un nuevo crimen y no ayuda ni a la madre ni al hijo. Porque los medios te lo venden, pues es un negocio para ellos. Porque te haces daño a ti misma. Porque la Virgen María dijo que sí. Porque tú naciste, déjalos nacer. Porque no puede ser posible que hoy en día el lugar más seguro del mundo se convierta en el más peligroso. Porque solo Dios tiene el derecho de dar y quitar la vida. Porque puedes quedar estéril, contraer cáncer de matriz, infecciones graves o hasta morir. Porque me convertiría en una asesina. El aborto no es moderno, es miserable. Porque mujer, no es solo tu cuerpo. El bebé que llevas en tu vientre es otro cuerpo, otra vida y otra alma. Porque el aborto no hace más salidas a las personas. Al contrario, las hace más inconscientes y a la larga más desgraciadas. Porque el instinto maternal está implícito en el corazón de cada una de ellas. Porque desde que somos concebidos, ya tenemos un arma. Madre, tal vez no lo matas tú, pero dejas que lo maten. ¿A quién se le da la pena de muerte? En México, las cifras del aborto son paralelas a las del crimen organizado. Porque Dios dice, antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Y antes de que tú nacieras, te consagré profeta de las naciones. Jeremías 1.5 Puede que la cura de las enfermedades como el cáncer o el SIDA la descubran ellos. Porque el abortar al Satanás es una fiesta. Porque los niños son la alegría del hogar. Porque también ellos tienen la oportunidad de vivir. Porque no dejar nacer a un ser humano es matar todo su futuro. No dejar nacer a miles de cientos de seres humanos es matar el futuro de toda una sociedad. Porque matas a un inocente. Porque los niños no tienen la culpa de la forma en que fueron concebidos. Porque el culpable de una violación no es el bebé, pero quieren convertirlo en la principal víctima. Porque existimos muchas instituciones que te podemos ayudar de una manera gratuita, integral y discreta. Si tienes pensado abortar, reconsidéralo y comunícate con nosotros. Recibirás apoyo gratuito, integral y con discreción.